Yo no comprendo lo que es el amor Y yo no puedo pensar en ti Déjame más, amame en tu corazón Que en este mundo todo es amor Déjame más, amame de verdad Que en este mundo todo es dolor Oh, la tuña, acércate a mí Tú sabes que te quiero con todo el alma Que mía será siempre hasta el fin No me reproches lo poco que te puedo amar Tú sé que me quieres Y que tuyo soy hasta el final Amame de verdad Quiéreme así Que en este mundo todo es amor En el horizonte te encuentras tú, mi amor Que en este mundo todo es amor Amame de verdad